Lo que está ocurriendo en Telecinco es de extrema gravedad, Maika Vasco lo denuncia públicamente la youtuber del corazón hablaba ayer con Juan Jus, y opinaba sobre la última noticia relacionada con Fidel Albiac y Telecinco. Maika Vasco ha hablado sobre Fidel Albiac y Telecinco. Lo ha hecho en el canal de YouTube Cadena Juanjo Blog, donde la youtuber del corazón ha opinado sobre la noticia de Fidel Albiac, que señalaba que el marido de Rocío Carrasco tenía decidido demandar a cualquier persona que en un plató de televisión le acuse de algo. Maika Vasco menciona también en la entrevista que Telecinco está cancelando los programas en los que algunos personajes televisivos se defienden de Rocío Carrasco, como pueden ser ya son las 8 con Gloria Camila o Gubiva la vida con Raquel Mosquera. Maika Vasco encadena Juanjo Blog. La youtuber del corazón opinaba sobre la última noticia que había salido sobre Fidel Albiac, donde se apunta que tiene decidido denunciar a toda persona que le acuse de algo. Hablar se puede hablar de él, lo que pasa es que el hombre, como siempre está de juicios y sabemos que los juicios no los paga a él, pues no me sorprendería que demandase, explicaba Maika Vasco. Después de informar que a Raquel Mosquera le habrían llegado a poner cuatro demandas por lo que había dicho, mencionó a Telecinco y la cancelación de varios programas de la cadena. Yo creo que Fidel Albiac tiene mano en Telecinco, aseguraba la youtuber del corazón. Maika Vasco explica su respuesta. Cancelan ya son las 8 donde está Gloria Camila, y el fin de semana dicen que van a sustituir a Emma García, y que van a poner a otra persona, pero ahí es donde iba a defenderse, por ejemplo, Raquel Mosquera, narraba. La youtuber del corazón continuaba. Si te das cuenta, están tocando justamente los sitios donde la familia sale a defenderse. Esta gente se va a quedar sin un sitio donde poder hablar, expresaba Maika Vasco en el canal de YouTube, Juan Joblo. Cancelación de ya son las 8 y viva la vida. Telecinco anunciaba hace una semana que dejará de emitir ya son las 8 a partir del 1 de julio. Ese será el último día en el que se emita el programa presentado por Sonsole Sonega. La razón que expone la cadena es el bajo dato de audiencia que cosecha. Además se sabe su sustituto, que será Sálvame Sandia, por lo que Sálvame se prolongará hasta las 21. Este anuncio vino después de que Mediaset ya anunciase que para la parrilla televisiva de la próxima temporada, dejaría de emitir Viva la Vida. Una decisión tomada por Mediaset después de no haber querido prolongar el contrato con la productora Cuarzo. De esta manera, el nuevo programa que planea Telecinco, producido por la productora de Ana Rosa Quintana Unicorn, estará basado en las noticias de actualidad y sucesos, combinándolo con las informaciones de realities y del tema del corazón. Sobre este nuevo programa también se saben los presentadores. Frank Blanco presentará el bloque del programa donde se hablará de todo lo que tenga que ver con Internet y el universo digital. Marta González tratará las noticias nacionales e internacionales más destacadas, y Verónica Dulanto estará al frente del bloque del mundo del corazón. Esperamos tu opinión en la caja de comentarios y recordad que puedes suscribirte, comentar y activar la campanita. Un saludo y hasta pronto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.